Entonces, de una vez con esta charla, para las personas que se están conectando, muy probablemente, pues, no saben quién es Luz María Múnera, y cómo llegó al pacto histórico, y cómo es hoy congresista de la República. Entonces, vale la pena empezar por ahí, quién es Luz María, y cómo se convirtió en congresista del pacto. Luz María es una mujer que va a cumplir ahora en enero 56 años, que ha estado vinculada a la izquierda colombiana desde los 14 años, hace un ratico ya, fui concejal de Medellín, soy cofundadora del Polo Democrático, ¿Qué más te digo? Soy mamá de dos hombres hermosos, soy administradora pública, enamorada de lo que hago, muy, muy enamorada, soy una mujer separada. Y cómo llegué al pacto, pues, porque era la tarea. La tarea era buscar unidad de muchos sectores, buscar unidad de mucha gente, y lograr lo que estamos trabajando hoy. Así que hice parte de la lista, no era muy posible que llegara, además, mi llegada fue un subgénero, y digámoslo así, nadie la esperaba, yo creo que ni yo. Porque, pues, en Antioquia, hacer la tercera de la lista a la Cámara, pues, era muy difícil pensar en llegar, ¿cierto? Pero llegamos y aquí estamos trabajando y tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos. Cuando uno la googlea por su nombre, de los datos que hay como más, por decir antiguos, es que estuve involucrada en la gerencia de la campaña presidencial de Sergio, de Carlos Gaviria. Sí, sí. Y cómo fue esa experiencia para los, pues, es que muchos de los que ven este video en este momento, o que lo van a ver en próximos días, probablemente ni siquiera saben quién fue Carlos Gaviria para la izquierda en Colombia. Entonces, es importante, pues, que lo comentemos. Bueno, Carlos Gaviria fue un hombre maravilloso desde mi punto de vista, un hombre que abrió puertas, abrió muchas puertas, fue presidente de la Corte Constitucional, un jurista muy reconocido en este país, además un profesor universitario de las mayores calidades, un hombre con todo el tema de la democracia y el Estado Social de Derecho metido en la cabeza hasta el alma, creo que nos enseñó mucho, nos ayudó mucho a entender, digamos, la dinámica de poder empezar a un proyecto que posibilitara ayudar al cambio de este país. Un hombre con una ética sobresaliente, diría yo, sin escándalos, un hombre que pasó toda su vida pública sin un solo escándalo, ni de corrupción, ni de malos manejos, un hombre muy íntegro. Carlos Gaviria fue un hombre muy íntegro y fue ante todo un maestro, para mí un maestro, alguien de quien aprendí mucho, además porque yo venía de ser de izquierda, de ser abstencionista toda mi vida, yo estrené la cédula votando por él, ya vieja. Entonces nos enseñó, fue ante todo un maestro, ante todo, ante todo, Carlos Gaviria fue un maestro. Y bueno, y nos ayudó a formar. ¿Y cómo fue el tema de la gerencia de la campaña en ese momento? Y pues enfrentarse también a Álvaro Uribe Vélez siendo presidente. Nosotros nos estábamos enfrentando a Álvaro Uribe en Antioquia desde hacía ya mucho, recuerda que fue gobernador de Antioquia, recuerda que fue presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, yo vengo de la universidad, yo vengo de la Universidad de Antioquia, esa tal vez fue la etapa de mi vida donde más aprendí, así que para nosotros en Antioquia no era nueva la pelea con Uribe, ¿cierto? No era nueva el debate con Uribe y creo que una persona como Álvaro Uribe obligó de alguna forma sectores alternativos, de izquierda, de todo tipo, a tomar una postura frente a qué hacíamos con lo que estaba pasando. Entonces creo que fue muy positivo, para nosotros fue muy positivo poder contar con un hombre como Carlos Gaviria dándonos luces. Para el resto del país Álvaro Uribe en esa época era un hombre que entraba en la política, que no era muy mencionado, pero en Antioquia sí, nosotros ya teníamos una historia larga y un poco tortuosa con él, o muy tortuosa con él, así que teníamos la expectativa muy grande de una responsabilidad frente al país, y creo que la cumplimos, esa expectativa la cumplimos sin lugar a dudas. Y su merced fue concejal en los tiempos de Fico Gutiérrez, si no estoy mal, ¿cierto? Y pues muchos conocerán como a grandes rasgos quién fue Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín, pero pues habría que explicarlo, o sea, ¿qué significó Federico Gutiérrez en Medellín? ¿Y por qué había que hacer la oposición a Federico Gutiérrez en Medellín? Mira, querido, yo creo que Federico Gutiérrez tenía una ventaja frente al mandatario actual, por ejemplo, es que tenía proyecto de ciudad, el que a mí no me gusta, yo le hice oposición cuatro años, un proyecto de ciudad autoritario, medio facho, pero tenía proyecto, es decir, había un proyecto de ciudad al que uno podía oponerse, digamos, desde lo teórico, desde lo práctico, desde la lucha social, creo que ese era el proyecto de ciudad de él, un proyecto absolutamente autoritario, con mucha propaganda, mucha, mucha, Federico gastó muchos millones de pesos en Medellín manteniendo una imagen, pero también yo recuerdo mucho, muy recién posesionada, mi primer encontrón con él, fue porque llenó la ciudad de letreros que decían, portate bien, esa canción te va a salir muy cara, unos asuntos que tenían que ver con el desarrollo personal, que tenían que ver con un proyecto muy autoritario de ciudad, yo mando, tú obedeces y todos vivimos felices, y si piensas menos, mejor, es mucha propaganda, mucha cosa con él, mucha, 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 mucho populismo también, pero un proyecto completamente autoritario que estoy convencida que era el que quería traer al país con su candidatura presidencial, no fue fácil hacerle oposición, pero creo que hicimos un ejercicio que valió la pena, porque además creamos un poco más que ya venía creándose hace años en Medellín, pero creo que ayudamos, aportamos nuestro granito de arena a construir más cultura política en Medellín, a poner los temas fundamentales sobre la mesa, abrir debates, que no se abrían antes, creo que para eso nos sirvió Federico Gutiérrez, pero absolutamente modelo autoritario, completamente autoritario. Y su merced a propósito menciona que no hay mayor diferencia con Quintero, según entiendo, lo que entendería que es un poco más peligroso, sobre todo, pues porque uno tiende a creer que Quintero se quiere proyectar como el sucesor de Gustavo Petro, y ahí habría, ahí qué es lo que habría que explicar, o sea, qué es lo que habría que explicar, o bueno, más bien, su merced que conoce, que tiene historia dentro de Medellín, cuál es la peligrosidad de Quintero, o por qué le hace oposición a Quintero, Merlin. No, yo no creo que sean iguales, yo vuelvo y te repito, Quintero no tiene un proyecto de ciudad en la cabeza, Quintero llegó a Medellín con el título de ser independiente, de ser un hombre democrático, y lo que nos encontramos después fue una ciudad muy mal manejada. Vuelvo y te repito, la ventaja que tenía Federico es que tenía proyecto, el que yo detesto, sí, autoritarismo, sí, pero había proyecto. Hoy Medellín no tiene proyecto de ciudad, y ese no tener proyecto de ciudad ha dado a que todos los índices de lo social bajen en Medellín. O sea, hoy tenemos las brechas mucho más amplias, tenemos escándalos de corrupción todos los días, tenemos el tratamiento con niños PAE o en comienzo con escándalos de corrupción. Tenemos una alcaldía que uno no ubica ni ideológica ni política en ningún lado, porque hay cosas que tienen los conservadores, hay otras que tienen los liberales, el Centro Democrático tiene participación en la alcaldía de Medellín. Entonces, es un hombre que no tiene una mirada, y sobre el hecho de pensarnos a Quintero como el sucesor de Gustavo Petro, no, no me digas eso, sería terrible. Porque hoy vuelvo y te digo, hoy Medellín está en una situación bastante penosa, y sería terrible para este país que lo que nos ha pasado estos tres años le pase al país. No, no hay un conocimiento de lo público, no hay un amor por lo público, no hay un proyecto que diga voy para tal norte. No lo hay, no lo hay, no existe. Y tiene demasiadas sombras en términos de corrupción que uno no las puede demostrar, pero que nosotros en este momento estamos haciendo algunos documentos para buscar que la Contraloría General de la Nación estudie algunos casos. La ciudad está sucia, no, y hay mucho populismo en él. Y la verdad es que yo tomo distancia del populismo. Me gustan más las cosas bien hechas. De hecho, algunos lo comparan con Bukele, también como en su manera como se relaciona con las redes sociales y como las utiliza también políticamente. Ahí entre los comentarios de las personas que nos están escuchando, saludos a la representante, mujer digna. Y bueno, siguiendo con esta conversación, sumerse para que nos explique también, porque muchas veces uno tiene la imagen de Medellín como una ciudad, como que va por otro lado, mientras que el país va por otro lado, ¿no? Y en eso, en las noticias siempre, pues suena mucho EPM. En los últimos años ha sonado sobre todo de Hidroituango, porque es importante EPM no solo para Medellín, sino para el país. Y yo sé pues que su merced le ha hecho seguimiento en estos años a EPM. Yo le hice a EPM cuatro debates en el Consejo de Medellín y los llamé los debates del amor, porque es una empresa a la que quiero profundamente. La vida me ha llevado a estar muy cercana a la empresa. Mi mamá trabajó allí. Viví 20 años con un hombre que trabajaba allí y se jubiló allí. Estuve muy cercana al sindicato toda mi vida, desde muy niña, desde muy sardina. Entonces, conozco la empresa. Nunca he querido hacer un debate para dañar a EPM. He querido hacer un debate para intentar que el conjunto de la sociedad entre a mirar cómo recupera EPM, cómo vuelve a ella lo que ha sido. Y es importante por dos razones. Primero, es la segunda empresa de servicios públicos más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Y es 100% pública, ¿cierto? Segundo, porque esta ciudad ha tenido presupuestos. Si tú haces la relación entre el presupuesto y el número de habitantes, Medellín tiene el presupuesto más alto del país. Y lo tiene gracias a EPM. Es decir, es una empresa que en los últimos años, el año más malo nos ha entregado 850 mil millones de pesos anuales. Pero ha llegado momentos de un billón, 1.1 billones, que se supone son para la inversión social. Si no tuviéramos a EPM, tendríamos grandes dificultades en una ciudad tan desigual como Medellín. Medellín tiene la cara que todos ven, que todos admiran. El sur de la ciudad muy desarrollado. Pero Medellín es la ciudad más desigual de Colombia. Y eso pues no lo digo yo, eso lo dice el DAN, eso lo dicen las cifras. Aquí el modelo de ciudad de servicio se desgastó, no fue capaz de desarrollarse, no fue posible que llegáramos a una ciudad bien vista. Terminamos siendo una ciudad donde la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes pulula. Tenemos la cocaína más barata del mundo, por ejemplo, el turismo sexual y de drogas en Medellín. Y esa ciudad de servicios terminó siendo una ciudad que no queríamos. Había unos clústeres para desarrollar que jamás se desarrollaron. Entonces una ciudad que hay que volverse a pensar. Yo en algún momento, alguna gente que me llamaba y me decía, venga, ¿qué vamos a hacer por Medellín? Yo les decía, mire, ni el uribismo, ni el GEA, ni Quintero, Medellín. volvámonos a sentar a hablar de un proyecto de ciudad, porque este por lo menos está desgastado. Fue un fracaso ese modelo de ciudad que nos ofrecieron hace 25 años y creo que hoy hay que volverla a mirar de otra manera. Y tenemos la ventaja de tener una empresa como EPM. Pero los últimos 20 años también nos la han privatizado por la puerta de atrás. Si perdemos a EPM, Medellín va a pasar a ser tal vez la ciudad con menor presupuesto en relación número de habitantes, dinero del país. Así que la empresa hay que tratar de recuperar lo que se nos han llevado de ella y hay que trabajar por sacar cualquier corrupción que pueda existir adentro. En este momento acaban de crear un nuevo cargo para que esta chica, se me olvida siempre el nombre de ella, la chica Villamizar, vaya a Bogotá a las relaciones políticas de EPM. No creo que sea bueno para la empresa que una mujer que está tan cuestionada llegue a Bogotá, no sé con qué intereses. Creo que eso, y crear nuevos cargos. EPM hace aproximadamente 15 años está violando la ley. EPM tiene alrededor de 26 mil servidores públicos y un poco más de 6 mil vinculados a la empresa. Y la ley dice claramente, tú no puedes tercerizar más del 50%. Es decir, de EPM podríamos hablar toda la noche, sin ningún problema. Creo que hay que recuperarla. Y yo espero que el próximo alcalde o alcaldesa de Medellín trabaje por cierre de brechas, por recuperar lo público que se ha perdido y dejen de privatizarla por la puerta de atrás, porque al paso que vamos en muy poco tiempo, lo que vamos a tener es el letrero. Una última pregunta a propósito de EPM y lo de la privatización por la puerta de atrás. No sé si eso tiene que ver con el grupo empresarial antioqueño, porque una cosa puede ser lo que diga Quintero al respecto, pero normalmente, porque yo he tenido conversaciones también con líderes de Medellín y se me hizo como muy difícil criticar al G.A., como que aparentemente el G.A. es intocable. O no sé si se refiere a otra cosa con la privatización por la puerta de atrás de EPM. Mira, yo creo que el G.A. ha sido un grupo que ha empujado a Antioquia sin lugar a dudas. Ha hecho parte del desarrollo de Antioquia. Eso no tiene discusión. Pero creo que su comportamiento con EPM no ha sido el mejor. Lo que pasa es que el debate con el G.A. no puede ser el debate que da Quintero. Un debate 20 juliero, barato, sin sustento, sin fondo. Con ellos hay que dar el debate frente a ustedes. Son una de las fuerzas vivas más importantes de este departamento, si no la más. Venga, sentémonos a debatir y a discutir para dónde va Antioquia, para dónde va Medellín y qué es lo que ustedes pueden aportar a ese desarrollo. Yo sí creo, y lo digo con toda franqueza, que ellos han tenido una participación activa en todo este proceso en que EPM se ha debilitado. Y una participación activa porque han estado en la junta directiva, que es la que toma las decisiones. Y una participación activa porque algunas de sus empresas han sido contratistas permanentes en muchos asuntos de EPM. Eso es innegable. Eso es innegable. Pero hoy, 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 lo he dicho muchas veces, es Medellín necesita sentar a las fuerzas políticas, a las fuerzas económicas, y ahí está el GEA, a los académicos, y volver a hablar de un proyecto de ciudad. Es urgente un proyecto de ciudad, y es con ellos. Lo que pasa es que sí hay que cambiar unas condiciones de la forma como ellos lo han hecho, y el modelo que estaba, que podía haber tenido buenas intenciones, yo no me voy a poner a calificar eso. Pero que fracasó. Y que fracasó, y que hoy exige una ciudadanía activa con todas sus fuerzas, sentados en una mesa diciendo ¿para dónde va Antioquia? ¿Para dónde va Medellín? Creo que tienen responsabilidades. Creo que la política que le pusieron a una empresa como EPM no fue la mejor. Creo que se ha debilitado la empresa. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras. Cuando estábamos con Federico, por ejemplo, llegó un momento en que había que reconocer que EPM tenía problemas de caja. Yo decía, yo no me puedo explicar eso. Es una empresa que mueve 82 mil millones de pesos día, día. Usted necesita un plan estratégico para quebrarla. Pues, era una cosa absurda, pero obedece a ese debilitamiento que en los últimos años. Ah, con Quintero ha sido peor, sí. Pero los problemas de EPM no son solo de Quintero, y no lo estoy defendiendo. Me parece que es el peor alcalde que ha tenido esta ciudad. Pero esta cosa maluca no es de ahora. Es un acumulado de mucho tiempo. Algo similar ocurre con la TV acá en Bogotá. La han debilitado de diversas formas con la intención de entregársela a la empresa privada. Pero entonces, Merced, cuéntenos del Congreso. ¿Cómo ha sido la experiencia en el Congreso en estos últimos meses? Yo la, pues, hubo un video viral hace poco en donde su Merced regañaba a la representante jubinado por atrevida. Pero, aparte de eso, de la anécdota, ¿cuál ha sido esa experiencia en el Congreso en estos meses? A ver, nosotros traíamos una escuela de un ejercicio muy juicioso que hicimos en el Consejo de Medellín, que es una cosita así de chiquita, porque cuando llegas a Bogotá, pues, ya es el país entero y las diferencias son abismales. Pero fue una escuela que valió la pena y que nos enseñó cosas y nos ayudó a mirar cómo llegábamos allí. Ha sido muy duro. Para mí ha sido muy duro. Muy difícil entender, no porque lo entiendo, asumir todo ese rol que se mueve allí, pero creo que hemos hecho la tarea. Yo creo que estos primeros cuatro meses nos han servido para una cosa, primero, posicionarnos, o sea, ganarnos un respeto, un reconocimiento por un trabajo serio, por la disciplina. A eso le hemos jugado estos cuatro meses. Para no depender del nombre de nadie, sino poder decir, venga, nosotros venimos pensando unas formas distintas de hacer política hace mucho rato. Entonces, ponerlo como en la práctica. Uno es un poco un bicho raro allá, ¿cierto? Pero creo que eso también ayuda a ganarse un respeto de los otros y de las otras. Yo le decía en estos días a mis compañeros, siempre hablo en plural como lo ves, porque somos un equipo y al que yo reconozco mucho porque han sido ellos los que han ayudado a que se hagan las cosas bien. Yo les decía, mire, pasamos reforma tributaria y ningún lobista pasó por la oficina de Luz María Múnera y eso es un orgullo para mí. Porque ellos entran donde saben que pueden encontrar algo. a mi oficina jamás llegó un lobista y eso me da satisfacción. Nosotros nunca, casi nunca, ahorita nos declaramos impedidos para una ley pues por las demandas que tenemos todos con el Consejo de Estado. Pero yo nunca presento, los muchachos me decían jocosamente, un poco burlándose, oiga, declárese inhabilitada en alguna vaina que es que así se ve muy pobre. Les ha sido satisfactorio saber que no tenemos colas, que no tenemos historias malucas, no las vamos a construir, eso lo tenemos claro. Ha tocado salirle duro a Caterina Ejubina o a Polo Polo también más de una vez. Pero lo hemos hecho también con respeto, ¿cierto? Cuidando las formas. Digamos que hay muchas formas de hijueputear al otro sin necesidad de utilizar las palabrotas, ¿cierto? Y hemos estudiado, estudiado, todo el tiempo estamos aprendiendo, aprendiendo. No va a ser fácil, no está fácil, porque además me tocó el Congreso de la República en el momento de un gobierno que quiere cambiar un montón de cosas. Y esto apenas está empezando, creo que vamos a tener enormes dificultades. Pero a eso vinimos, o sea, nadie nos dijo que veníamos de paseo. Así que, muy bien, 18 horas de trabajo diario, eso sí, muy cansada, muy, muy agotada, pero contenta haciendo el trabajo. Antes de hablar del gobierno, vale la pena hablar de cómo ha sido el ejercicio como bancada, o sea, si se ha podido constituir una bancada del pacto histórico, o cada quien va por su lado, o ha sido todavía complicado, o se están, digamos, todavía cuajando las cosas para funcionar realmente como una bancada de gobierno. Yo creo que al principio fue un poco difícil. El primer mes, pues imagínate, 31 representantes a la Cámara, absolutamente variopintos, incluso en generaciones, unos muy jóvenes, otros como yo ya en la madurez de la vida, pero además mucho líder social y uno con un ejercicio más de dirigente política que de líder social, pero creo que lo hemos ido superando, inclusive creo que más que el Senado. Nosotros hemos logrado con las chicas y los chicos, con los compañeros y las compañeras empezar a tejer lazos de unidad verdadera, a empezar a entender que nos necesitamos unos a otros y a ser muy solidarios entre nosotros. Yo creo que el año entrante van a ver una cosa muy distinta a lo que vieron al principio, pues en julio, porque hemos ido madurando, madurando juntos, ¿cierto? Y aprendiendo juntos y sabiendo, como te digo, que nos necesitamos, unos más disciplinados, otros menos, unos más de izquierda, otros más de centro, pero creo que lo hemos estado haciendo bien y creo que se va a lograr mejorar mucho con el tiempo. Yo esperaba que se demorara más y ya en este momento hemos avanzado, de verdad hemos avanzado mucho en eso. hemos avanzado mucho en eso. Seguramente no faltarán los problemas que siempre se tienen en este ejercicio político, pero hemos avanzado. Yo creo que sí. Y entonces hablemos del gobierno. Su merced dice que, bueno, digamos, el gobierno llegó con la intención de cambiar muchas cosas y su merced dice que no va a ser sencillo y creo que muchos lo tenemos o bueno, varios lo tenemos medianamente claro que no va a ser sencillo. pero usted ¿cómo lo ve? O sea, ¿cómo ve el gobierno? ¿Qué es lo que cree que le falta o qué crítica constructiva le podríamos hacer el gobierno en estos momentos para poder conseguir esos cambios prometidos? Yo creo que le falta un poco más de confianza en su bancada. Creo que debe apoyarse más en su bancada, creer más en su bancada, ¿cierto? Esa es como la crítica constructiva que le haría. Aquí hay en Cámara hay 31 hombres y mujeres, en Senado hay 20, somos 51 hombres y mujeres dispuestos a hacer un trabajo. Vuelvo y te digo unos más claros, otros menos claros, con todas las dificultades que pueda haber en una bancada tan variopinta. pero esas dificultades yo creo que hemos mostrado en la práctica que hacemos la tarea. O sea, lo que ha llegado hasta ahora ha pasado y ha pasado bien y lo hemos hecho bien. Cuando hemos tenido que callar con mucha dificultad hemos callado y cuando hemos tenido que salir, salimos. Creo que hemos ido madurando. Yo le recomendaría al gobierno nacional más confianza en su bancada, más cercanía con su bancada. Es como la recomendación que haría. A mí no me gustan todos los nombrados, pero entiendo que este es un momento en que toca ceder en cosas porque de 188 somos 31 y usted aprueba con la mitad más uno. Entonces entiendo ese ejercicio. Lo entiendo perfectamente aunque no me guste. Aunque a veces me revuelque pues pero lo entiendo. Entiendo que es un momento en que si no hemos, si no aprobamos las leyes que tenemos que aprobar para poder sacar adelante y avanzar en este proyecto no vamos a ser capaces y va a ser más de lo mismo. Necesitamos cambiar legislatura. Entonces duele, a ratos duele, uno a veces ve unos personajillos que molestan, molestan mucho, pero lo entiendo. Lo entiendo y creo que que este primer gobierno del pacto, del cambio, es un gobierno que va a abrir puertas para poder continuar y si queremos realmente continuar tenemos que empezar a mostrar cosas. Creo que hay que caminar más rápido también pero eso bueno puede tener que ver un poco con mi personalidad, ¿cierto? Yo soy rapidita. Entonces, pero creo que sí deberíamos ir un poco más rápido. Creo que deberíamos acelerar un poco el paso para empezar a mostrarle cosas a la gente. Ya hay muchas hechas, ya hay muchos asuntos que vienen caminando, pues yo preferiría un poco más de agilidad. Pero entiendo, entiendo que no es fácil. La gente también debe entender que es que no somos la mitad más uno del pacto. Elegimos una bancada grande, numerosa, poderosa, si se quiere, pero no es la mayoría. No es la mayoría y toca hacer acuerdos, toca, porque si no, no vamos a ser capaces. Difícil. Difícil. que me está diciendo a alguien a quien eso... A mí, a mí, a mí, por ejemplo, no me gusta el ministro Guillermo Reyes de Transporte. Yo no sé a usted qué ministro, ministra, no le gusta y por qué. O sea, no me gusta no solo porque venga del Partido Conservador, sino que creo que, o sea, no hubo un nombramiento más respondiendo a eso que se necesita la mitad más uno para poder tramitar los temas en el Congreso. Pero a usted qué nombramiento no le gusta y qué nombramiento sí le gusta. O sea, que usted diga este es el ministro o la ministra que más me gusta. Bueno, no es un ministro el que menos me gusta. A mí no me gusta Liscano. No me gusta. Creo que es el que menos me gusta. Me gusta mucho el ministro de Defensa. Me parece que se da una peladura y que se va a dar más pelas. El de Justicia me enamora. Yo ya se lo dije en su cara. Si no fuera porque usted es casado y es un hombre gay y felizmente casado, yo le echaba los perros. Es un ser humano maravilloso y es un hombre que tiene claro para dónde va. Me encanta. Me parece me parece que Minas a pesar de toda su cosa demostró la semana pasada que tiene cómo arrancar duro. Creo que su intervención fue magistral. Me enamoró esa intervención de ella. Creo que nos va a dar sorpresas y sorpresas buenas. Creo que estaba un poco pegada también de alguna forma mirando esto con qué come. Pero creo que el haberla llevado al Congreso de esa manera en vez de apagarla la disparó. La puso en un lugar distinto y eso me gustó mucho su comportamiento. Me gusta mucho Gloria el trabajo la ministra del trabajo. Me gusta mucho además porque la conozco desde que yo estaba chiquita. Entonces me gusta me gusta mucho Gloria. Los otros están bien para mí y obviamente el de transporte no me gusta ni poquito. En eso nos damos la mano. Pero entiendo por qué está ahí. Sí, yo también creo que Irene Vélez va a dar muchas sorpresas en estos cuatro años como ministra de Minas. se nos creció. se nos creció, se nos creció. Sí, y también es de admirar digamos cómo ha afrontado toda esa oposición no sólo mediática sino también pues todo el prejuicio machista detrás que hay detrás de las críticas que le han hecho prácticamente desde que empezó. Pero entonces cuénteme una cosa, ¿usted qué cree cómo se está proyectando el 2023 en esas elecciones regionales? Porque digamos muchos podemos entender que no va a ser suficiente con tener el gobierno nacional sino con poder irradiar todo este impulso en los gobiernos regionales y poder digamos llevar el pacto histórico a las regiones y a lo local. ¿Usted cómo ve esas elecciones regionales en el 2023? El pacto histórico como diríamos nosotros aquí los antioqueños tiene que amarrar los calzones. Es lo que hay que decir, ¿cierto? Tiene que amarrar los calzones bien amarrados y tiene que salir a hacer trabajo con la gente. Yo eso lo cuido y lo hago mucho. Yo cada ocho días viajo a Antioquia y viajo es para irme a regiones, para estar con la gente, para visitar. Tiene que amarrarse los calzones y no dejar colar la derecha en esto. O sea, nosotros tenemos que ir como pacto histórico a elecciones locales. Tenemos departamentos y ciudades con muchas dificultades. Tenemos otras donde tenemos mayores facilidades de hacer cosas. Sin lugar a dudas el Valle del Cauca, sin lugar a dudas el Cauca, sin lugar a dudas Bogotá, ¿cierto? Pero vamos a tener dificultades en otros territorios. En Antioquia nos van a cobrar las metidas de pata del alcalde, el Twitter del alcalde nos lo van a cobrar y creo que llegó la hora de tomar... Pues yo siempre he tenido una distancia con él, pero creo que el pacto debe tomar una distancia pública con él y hay que cuidarse mucho de que la derecha no se nos meta. Si nosotros no logramos tener buenas candidaturas a puestos uninominales, si no logramos tener buenas candidaturas en las listas de hombres y mujeres reconocidos dentro del movimiento popular, dentro del movimiento social, dentro del movimiento político alternativo y de izquierda, no vamos a ser capaces. Hay que mostrar una coherencia muy grande el año entrante. Alguien me decía que es coherencia y los pies, la boca y el cerebro tienen que ir para el mismo lado. Usted no puede estar diciendo una cosa caminando otra y pensando otra. La coherencia se pone de moda, digámoslo así, y se vuelve fundamental. Hay que ser y parecer. No es suficiente con parecer ni tampoco con ser. Hay que ser y parecer. Yo creo que nos espera un trabajo duro, pero pero creo que si logramos sacar avante lo que ya hemos hecho y además la reforma salud, la reforma pensional, bueno, etcétera, la de trabajo, eso nos va a posibilitar mostrarle a la gente que vale la pena también en los territorios tener gobiernos diferentes. Pero hay que cuidarse, vuelvo y repito, no puede ser una piñata donde el mundo, todo el mundo llegue con el color de la bomba que le dé la gana. Tiene que ser una cosa bien pensada y cuidar mucho, mucho esas listas. Esas listas hay que cuidarlas porque se nos van a colar un montón de sapos a los que las princesas no les quieren dar picos. A propósito de esa respuesta hay una conversación que ya comenzó y es la posibilidad de que el pacto deje de ser una confluencia de partidos y se convierta en un partido único. ¿Usted qué opina de eso? O sea, yo particularmente creería que eso tendría sentido si por ejemplo se garantiza la democracia interna. por ejemplo que las listas se construyan con consultas internas de esta clase de mecanismos pero ¿cuál es su opinión al respecto? Yo creo que esa es una yo no me niego cien por ciento al asunto pero si me dicen eso hay que hacerlo y firmarlo mañana les digo están locos no creo que es un debate que se abre y que un debate que hay que dar seriamente no solamente por el problema de la democracia interna que hay que garantizar sino porque además hay que construir un ideario de unidad pues así le llamamos en el pueblo aquí se le podría poner cualquier nombre que nos junten lo ideológico y en lo político si eso no está claro la unidad pegada con mocos o la unidad por la unidad no yo no le juego creo que hay que abrir el debate que ya se abrió ya estamos en un debate hay que darlo a profundidad y hay que mirar para dónde va cada uno o sea yo quiero tener claro por ejemplo si Roy Barreras va para el mismo lugar que voy yo cierto que es Ada cierto entonces creo que las cinco fuerzas que hoy hacen parte del pacto los cinco partidos más los movimientos sociales que son muchos también tienen que empezar por debatir qué quieren qué quieren cierto para dónde quieren ir y eso implica una postura de tipo ideológico y político clara si eso llegamos a tener digamos acercamientos frente a eso y sobre lo que tú dices que también me parecen fundamentales cómo organizamos internamente para que funcione realmente la democracia al interior de ese nuevo partido si esas dos cosas se resuelven maravilloso pero así de carrerona y venga no 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 me parece serio hay que discutir ya como para ir cerrando y no seguir abusando de su tiempo volvamos a Antioquia a Medellín y volvamos con el tema de Hidroituango porque pues hasta hace poco digamos empezó a funcionar Hidroituango y a propósito de lo que su merced ya mencionaba de EPM y de Daniel Quintero usted cómo ve cómo ve Hidroituango cómo ve el problema pues porque sigue siendo un problema y cómo ve el futuro de ese proyecto para Medellín Antioquia y el país mira yo no estoy tan segura de que esas turbinas puedan prenderse al 100% por eso la la exigencia de Gustavo Petro el presidente de la república de que se 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 saquen poblaciones cercanas al proyecto ahí hay un riesgo todas las represas del mundo tienen un nivel de riesgo todas pero digamos que el nivel de riesgo de PEM de Hidroituango es más alto en comparación con el común de las represas yo todavía tengo muchos temores lo primero pues es que esa plática ya se perdió para que seamos claros eso le va a dar caja a empresas públicas y bacano está bien pero no vamos a recuperar la inversión es decir porque esa era una represa para que hablemos de lo positivo una represa hecha para 50 años va a durar 25 y con el con el sobrecosto que significó la contingencia todo lo que ha pasado ni siquiera en los 50 años vamos a recuperar la inversión de 16 billones de pesos que es en lo que va y puede subir más cierto entonces no vamos a recuperar o sea el punto de equilibrio de esa obra hoy no existe va a haber caja y bueno ayudará cierto ayudará al departamento al municipio de Medellín bueno etcétera pero a mí todavía me preocupa mucho me preocupa mucho la seguridad de la gente del bajo cauca inclusive hasta la mojana sucreña pues porque si llega a pasar algo catastrófico que yo espero que no pase el desastre iría hasta la mojana sucreña así que creo que lo que ha pedido el gobierno nacional es es lo más acertado o sea las poblaciones más cercanas hay que desalojarlas porque hoy está prendido hoy están conectados pero todavía las turbinas no están al 100% y están apenas dos o sea va a aguantar ocho turbinas que es el proceso completo esa montaña con todo lo que sabemos de ella no estoy tan segura o sea no quiero ser pesimista porque sé lo que económicamente le cuesta a la empresa que eso no funcione y al país también pero sí creo que hay que ser muy responsables esto no puede manejarse con el bolsillo sino con la cabeza y la ciencia y la ingeniería han avanzado mucho y creo que a los que saben hay que escucharlos yo no soy ingeniera pero desde el momento en que empecé a estudiar y rutoango me rodeé de hombres y mujeres con conocimientos claros sobre eso para poder ser responsable frente a lo que a lo que se plantea finalmente esa es la responsabilidad de un político hombre o mujer ser capaz de tomar decisiones que busquen el bien común y sobre todo el respeto por la vida sobre todo sobre todo el respeto por la vida y yo creo que eso no está muy claro todavía así que yo seguiré pidiendo que se cumpla lo que lo que ha dicho el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro es desalojemos las poblaciones con todo lo que implica porque es costosísimo esto no es un problema de plata un problema de vida y no vamos a hacer control voy a decir una cosa bien maluca bien mala leche a mí no me digan que van a hacer control de la natalidad matando gente con una obra como esa qué pena pues la gente hay que cuidarla hay que quererla y hay que sacarla de allí costoso sí hermano muy costoso pero es la vida la vida y Gustavo lo ha dicho muchas veces este proyecto no no va a desarrollar el capitalismo en Colombia pero va a acabar con el modelo neoliberal y si y si prometemos acabar con el modelo neoliberal es ahí donde podemos decir la vida está primero que el asunto financiero yo espero mucha responsabilidad y me cuido mucho de lo que digo de Hidroituaco que no quiero ser ni fatalista ni quiero ser triunfalista quiero ser responsable como política y decir pare la vida primero la vida la vida y de eso se trata como Colombia potencia mundial de la vida tomarse en serio ese lema de gobierno pues congresista no quiero seguir abusando de su tiempo y de su tiempo con su familia muchísimas gracias por el espacio prometame que me va a decir Luzma es que es que es que pero no estamos cambiando las formas pues listo Luzma 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 ha sido muy interesante este tiempo y esta conversación la verdad ojalá nos podamos volver a encontrar para seguir charlando sobre el congreso sobre los temas que está adelantando muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio y las personas que se conectaron y pues una cuña antes de ir claro claro el lunes el gran debate sobre el ministerio de la igualdad así que y lo otro es tú estás en Bogotá qué rico conocerte que nos tomamos un capo y hablemos chachara un rato claro claro eso estamos a un mensaje de whatsapp y cuadramos y hablamos chachara un rato muchísimas gracias a las personas que se conectaron hasta el final congresista Luzma muchísimas gracias también y pues estaremos conversando y les estaré contando que otros lives vamos a organizar en próximas semanas y les estaré contando